bienvenidos al día de hoy mi nombre es pati y el día de hoy les voy a compartir una manualidad perfecta para regalar a alguien que esté ya casi por graduarse muy sencillo muy fácil y los invito a que se queden a ver el paso a paso los materiales son sketch tape de tela adhesiva de la transparente dos billetes de la cantidad que ustedes elijan la hilaza del color de la escuela listón del más delgadito una aguja y tijeras bueno pues vamos a comenzar con el billete aquí lo tengo y vamos a doblar por la mitad y vamos a doblar aquí en el centro ahora vamos a tomar el billete y voy a doblar esta esquina hacia el centro exactamente aquí donde llega la mitad del billete como la otra esquina empiezo a doblar y aquí tengo que asegurarme de que queden parejitas las dos aquí acomodamos todavía un poquito más y ya cuando quedó bien juntito vamos a presionar ahora si doblamos las esquinas marcamos bien y volvemos a hacer lo mismo ahora de este lado doblamos ahora hacia acá ahora sí ya tenemos el centro doblado por la mitad las orillas hacia acá y las orillas hacia acá y ahora voy a tomar el billete así y voy a doblar las dos esquinitas que tiene aquí y voy a centrar que me quede la puntita del billete aquí de esta forma ya quedó dobladita la esquina ahora esta parte de aquí la vamos a doblar hacia arriba que es el sobrante para que nos quede parejito al a lo que tiene el billete por aquí abajo doblamos ahora doblamos hacemos lo mismo de este lado doblamos las dos esquinas que nos quede aquí bien bien juntito doblamos el restante que tenemos aquí de nuevo y así nos va a quedar ahora van a tomar esta esquina de aquí y la van a doblar hacia el centro que nos quede exactamente en la puntita en esta línea que queda aquí del doblez vamos a doblar hasta llegar aquí aquí donde está la línea que hicimos al doblar la orillita del billete que viene siendo esta así nos va a quedar volteamos y hacemos lo mismo doblamos levantamos esta parte de aquí vamos a doblar a que nos quede igual al mismo nivel donde tenemos la tira de aquí y ya quedó así bueno pues ahora abro de las orillas deteniendo y voy a doblar esta parte de aquí doblo esta de acá deteniendo levanto y voy a empezar a jalar hacia afuera para darle forma al gorrito a la cabecita de aquí miren y ahora lo que voy a hacer la orillita del billete que viene siendo un poquito menos de la línea que tiene lo blanco la voy a doblar hacia adentro aquí le doblamos de los dos lados vamos a juntar estas dos aquí acomodamos bien voy a poner un pedacito de yurex transparente ponemos se lo vamos a poner por la parte de adentro pegamos en la orillita y ya nos quedó aquí hacemos lo mismo de este lado juntamos voy a agarrar el pedacito de tape juntamos las dos esquinitas las acomodamos y ponemos el yurex aquí esto es solo para que detenga el billete y nos quede ya formadito aquí vamos a acomodar las orillas y así ya queda el gorrito ya listo bueno pues ahora voy a tomar la hilaza y así como vienen las tiritas esta tiene 6 6 tiritas dentro así la voy a dejar la voy a doblar a la mitad y voy a medir déjenme ponerla aquí voy a medir 4 centímetros doblada por la mitad vamos a ponerla aquí y aquí voy a cortar voy a tomar otro pedacito y voy a empezar por amarrar por la parte del medio voy a pasar la tirita por el medio aquí voy a hacer un pequeño nudo me aseguro me aseguro que el nudo quede exactamente en la mitad y volvemos a hacer otro nudo más ya quedó aquí recortamos el exceso que tiene acá y ya nos va a quedar así ahora en esta parte de aquí voy a dejar un espacio más o menos como un centímetro y voy a amarrar ahora aquí vamos a poner también vamos a hacer un nudo aquí aquí me aseguro de que quede como les digo más o menos que quede menos de un centímetro aquí aquí antes de apretar el nudo voy a asegurarme de que quiero yo el nudito allí si no lo vamos a subir un poquito más vamos a acomodarle aquí y aquí es donde voy pasamos estas de nuevo voy a hacer otro nudo aquí de nuevo acomodamos que nos quede ya quedó aquí esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo aquí ya quedan los dos nudos le vamos a cortar también el exceso que quedó por acá para que nos quede de esta forma aquí voy a jalar y voy a cortar el hilo para que me queden los tres las tres tiritas igual del mismo tamaño y así es como va a quedar ahorita lo voy a recortar un poquito más aquí otro poquito ahora sí ya quedó aquí van a abrir ahora los hilitos los van a tratar un poco de separar para que se forme un poquito que se haga un poquito más tupidito el hilo tienen que separarlos un poco para que nos quede un poquito más 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 llenito que se vea miren así ahora voy a tomar la aguja una aguja que tenga el orificio de aquí grande para pasar el hilo por aquí ahora sí ya pasaron todos los hilitos y aquí vamos a tratar de ver en dónde es el centro del gorrito si gustan pueden tomar su regla van a medir en dónde más o menos es vamos o menos por son seis y medio entonces son tres y dos rayitas aquí aquí en medio es donde queda el billete y con mucho cuidado voy a pasar la aguja hacia abajo vamos a jalar ya pasó por aquí ahora solo me queda pues bajar hasta dónde quiero que quede este de esta forma aquí voy a marcar yo en dónde es donde quiero que quede voy a cortar el hilo vamos a dejar más o menos por aquí y voy a hacer nudos aquí para que quede el hilito y ya no se me salga voy a hacer unos tres o cuatro nuditos aquí miren aquí ya quedó bastantes nuditos ya no se va a salir voy a cortar el restante y ahora sí lo jalamos para que nos quede de esta forma así ya quedó ya quedó aquí el gorrito bueno pues así es como queda ya esta manualidad dentro de este contenedor que yo utilicé para que tenga mejor presentación el billete está doblado como si fuera un diploma en la parte de en medio está una letra D también hecha con billete que después les mostraré en otro video cómo hacerlo porque mi nieto se llama Derek y ya también se gradúa de la escuela ya este año entonces pues ya quedó así si les gustó esta manualidad pues regálenme su like suscríbanse dejen la campanita activada compartan mis videos y nos vemos en el próximo video que tengan un bonito día bye bye chao chao ¡Gracias!